¿Qué le deseo a la danza en España? Que le tomen un poco más en serio. Yo creo que si hiciesen menos masterchefs y pusiesen un poquito más de danza y de programas de cultura, la cosa cambiaría mucho, porque es que ahora mismo todos los chicos jóvenes quieren ser cocineros, quieren abrir restaurantes o ser futbolistas, y es porque los tenemos todo el día en televisión. Tú pones cualquier canal y están friendo un huevo, están enseñándote cómo partir una ensalada. No ves nunca programas de cultura, muy pocas, en la 2 de vez en cuando, pero no hay, y no hay difusión de la danza en absoluto. Yo sé que cuando estaba aquí, como yo soy más peleón, se me veía más en las revistas, y cuando hablo siempre hago el revuelo, y salía, he hecho uso de mi físico y he salido en revistas desnudos y cosas así, pero más que nada para atraer a la gente al teatro. Pero si no haces eso, es que nadie promociona la danza en este país. Totalmente pensadas y totalmente maquinadas para atraer al público. Como tú comentarás a mí, el salir desnudo en una revista, me importa, nunca me ha importado, pero yo sabía que eso hacía primero a las chicas venir, luego venían con sus novios y luego con su familia. Y eso ha hecho llenar teatros, eso de lo que soy consciente.